Vamos a hablar del presupuesto provincial porque ya pasó el tamiz del Senado, ahora se vienen diputados. Estamos en comunicación con Marcelo Lewandowski, el senador por el Departamento Rosario. Marcelo, gracias por la comunicación. ¿Marcelo? Sí. Ahora sí. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Gracias por la comunicación. Muy bien, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Sí, no hay problema. Marcelo, bueno, pasó el tamiz del Senado, decíamos un presupuesto, un solo artículo que generó, si se quiere, alguna polémica y diferencia nuevamente, pero teniendo en cuenta que había sido presentado hace muy pocos días, tuvo un tratamiento bastante rápido. Sí, no, en realidad ya se viene trabajando hace bastante, el presupuesto ya tenía varios días que se estaba trabajando. Si bien hay un artículo, lo que hay que aclarar que se presentaron dos dictámenes, uno en mayoría, que por supuesto es el que pasó a la Cámara de Diputados, y otro en minoría, que acompañamos seis senadores del justicialismo. Un dictamen firmado por Alcides Calvo y por mí, y acompañado por otros cuatro senadores, en donde, bueno, estamos mucho más cercanos a la propuesta del Ejecutivo, sobre todo en el famoso artículo 53, que habla de, o hablaba de, bueno, reafirmar un poco todo lo que tiene que ver con el plan Incluir y dejar de lado el plan Abre. Esto no fue votado, o este, o no, en el dictamen de mayoría que fue votado, ese artículo no es votado, ¿vale? Realmente no fue lo que estaba, o lo que nosotros pretendíamos, ¿no? Sino que fundamentalmente ese artículo 53 que estuviera en el dictamen que salía. Este presupuesto, ¿qué le va a dar a la gestión de Omar Perotti? ¿Qué crees vos, como senador, como conocedor del territorio, sobre todo el departamento, uno de los departamentos más importantes de la provincia de Santa Fe? ¿Qué le va a dar esta herramienta a la gestión de Perotti? El primero que elabora, además, su propia gestión, porque recordemos que el año pasado había sido un presupuesto elaborado por la gestión saliente. Sí, por supuesto. Yo creo que tiene algunos puntos realmente importantes. La política, insisto, de conectividad. Creo que es una política que vino para quedarse, en donde se va a trabajar mucho. La pandemia, uso de relieve, cuestiones que tienen que ver con la salud que hay que atender. Nuevas modalidades para edificios, por ejemplo, en escuelas, con nuevos diseños que tengan que ver más con esta realidad que estamos viviendo, a la que traíamos habitualmente. Por eso va a haber, al menos en el departamento de Rosario, por ejemplo, unas cuatro construcciones de nuevas escuelas, más una docena de jardines de infantes, todo con una modalidad que atienda un poco a estos tiempos en donde los distanciamientos, las separaciones, los distanciamientos físicos tienen que ser con prudencia. Se va a atender también mucho, y por eso es tan importante el incluir a la cuestión social, el llegar con distintas herramientas a distintos pueblos y ciudades y los barrios más complicados de las grandes ciudades, para atender una cuestión que nosotros sabemos que la inseguridad no pasa solamente por meter más policía, cambiar leyes, sino que pasa por atender y mucho la cuestión social. Así que son temas muy puntuales y muy importantes que estarán presentes. El tema de género también lo ha tomado el gobernador Perotti como una cuestión muy importante a atender. Y yo creo que, como lo digo, no solamente desde el ámbito nacional, sino también desde el ámbito provincial, la obra pública, la construcción de viviendas va a ser un elemento muy importante para la reactivación económica. Sobre este artículo particular del plan Incluir, es decir, no se lo aprueba, pero sí se le asigna recursos, digamos, ¿cómo se puede explicar para decir, bueno, que se va a llevar adelante? ¿Por qué? Estamos hablando de obras muy importantes en diferentes barrios populares de la provincia. Sí, se le va a haber recursos para ese plan Incluir. Lo que se va a generar con esto es una distorsión y contratiempos desde lo jurídico, porque si no se deroga en diputados van a estar conviviendo dos planes, y de pronto aquellos que quieran embarrar un poco la cancha podrían pedir por el Abre, que tiene estado de ley y está en definitiva, hoy está vigente, y si no es derogado va a convivir junto con el plan Incluir. Pero hay muchas otras cuestiones que hacen a las inversiones sociales que no se van a dejar de lado y se atenderán como corresponde, independientemente de los contratiempos que puedan aparecer en el presupuesto. Por eso, para dejar todo claro, este artículo 53 no viene a decir, bueno, lo que hizo el socialismo con el Abre es una porquería. No, es una forma con algunas particularidades para encararlo, con cuestiones que tienen que ver propias con la impronta y el sello que le quiera dar un ejecutivo, en este caso el gobierno que encabeza Omar Perotti, y que tiene algunas otras cuestiones organizativas, y que el plan Abre está apuntado solamente a ciudades, a municipios, y este plan Incluir también atiende comunas, por lo tanto barrios de ciudades o comunas, encarados directamente por un comité provincial, por una coordinadora provincial que va a atender las necesidades de todos esos lugares atravesados por varios ministerios. Es algo del sello propio de lo que se quiera hacer. Me parece que aquellos que gobernaron en su momento tienen que entender que hay políticas que si son buenas se atienden y se conservan y se llevan adelante, pero también hay derecho a poner una impronta y a modificar lo que uno no ve como conveniente o que hace falta complementarlo. Marcelo, la semana pasada hubo algunas diferencias dentro del mismo bloque del PJ por las leyes relacionadas a la incompatibilidad del cargo de Zahín, también relacionado a los gastos reservados, y también este jueves con este artículo. ¿Cuál es la relación hoy que hay entre, si se quiere, esos dos subbloques del Senado? ¿Son cuestiones aisladas o hay una situación que cada vez los aleja más con aquellos históricos senadores, quizás un poco referenciados con la figura de Traferri? A mí me parece que hoy estamos en una situación parecida a la del 2019, cuando arrancó esta historia, que después se puso mucha voluntad para zanjar diferencias y para caminar por una misma vereda, y entendiendo que la mejor posibilidad y la mejor opción para el gobierno provincial era un bloque de 12, pero hay actitudes que lamentablemente complican esta situación, así que veremos cómo seguirá la historia. Me parece que más allá de lo del presupuesto, me parece que la gran diferencia estuvo centrada en lo que pasó la semana pasada, que yo lo considero un hecho grave. Y las repercusiones y la solicitada de los distintos municipios, presidentes de comunas e intendentes, de todo el arco político del peronismo apoyando a la figura del gobernador, me parece que está hablando que no fue un hecho aislado o un hecho menor. Me parece que fue un hecho serio, del cual la forma que nos enteramos, no solamente el hecho, sino la forma en la que quienes compartimos un bloque nos enteramos de lo que estaba pasando, me parece que eso es lo más serio y lo más complicado. Quizás coincide con aquella frase justamente futbolera que usó también el ministro de gestión pública, que los goles que más duelen son los que te hacen tus propios compañeros. Exacto, sin dudas. Sin dudas que es una frase de un futbolero como Rubén, que es altamente aplicable y que uno cuando es conducido, en cualquier instancia, lo dice Perón en su libro de conducción política. Las distintas cualidades de un conductor y la sinceridad y el estar al frente y atender toda la problemática de sus conductivos es una condición indispensable y sin ecuanón para creer en tu conductor. Por lo que mencionabas, es como que hay un antes y un después de esa división, si se quiere, en la postura por estas leyes. Eso ha sido una instancia muy delicada. Así que bueno, veremos cómo se da todo, ojalá se cierre de la mejor manera, la sesión que se va a complementar en este día lunes, que se pueda aprobar de la mejor manera, que no haya ninguna sorpresa y que podamos darle herramientas en definitiva. Como siempre digo, estas cosas de pronto a la gente ni le llegan y no le interesan y tampoco las entiende. Y tenemos que ocupar el tiempo y hablar de las cosas que realmente pueden cambiar la vida a la gente. De eso tenemos que ocuparnos, de eso tenemos que atendernos, atender y de dotar de la mayor cantidad de argumentos y leyes posibles para que, bueno, un Ejecutivo que como todos los Ejecutivos estuvo golpeado por un año de pandemia, tengamos un 2021 un poquito más tranquilo, un poquito más normal de esto que nos tocó transitar. Marcelo, gracias por la comunicación, muy amable. Un abrazo grande, un saludo a ustedes. Hasta luego. Bueno, en la palabra del senador Lewandowski hacemos la última pausa y venimos con el cierre.